Hablamos de espectáculos y tengo unas noticiones, ¿eh? Pilar Sordo vuelve a Santa Fe, es una noticia fresquita. 4 de julio va a estar presentándose en nuestra ciudad con Del amor propio al amor al otro. Pilar Sordo, 4 de julio aquí en nuestra ciudad. Y hubo una modificación, o Pilar va a estar en el Teatro Municipal, pero hubo una modificación, una reprogramación en días nada más. El 9 de mayo se presentaba Sergio Feferovich con la música de las ideas y por el paro general se reprograma para el lunes 13 con en el mismo lugar Centro Cultural Provincial, misma hora 21 horas y por supuesto con las mismas entradas. Así que estos son parte de algunos de los adelantos que tenemos para este mes de mayo y para julio por supuesto. Bueno, Cinefilos, Cinemark Santa Fe trae novedades hoy, ¿eh? Modifica su programación a partir de hoy con la llegada de 3 nuevas producciones en su cartelera. Se trata de las películas Garfield, Profesión Peligro y Horrorland. Además en la cartelera semanal se mantienen una semana más Desafiantes, Star Wars Episodio 1, Un Gato con Suerte, Guerra Civil, Godzilla y Kong El Nuevo Imperio, Kung Fu Panda 4 y La Primera Profecía. Pero bueno, este es uno de los grandes estrenos para los más pequeños y tenemos un abanico importante de películas para que puedas compartir con toda la familia, para todos los gustos, este fin de semana en la cartelera de Cinemark Santa Fe. Hablamos de ella. Dalila vuelve a presentarse en nuestra ciudad. La cita será para este viernes a las 21 horas en Piedras Blancas. La diosa del verbo amar regresa tras un largo tiempo pisando los teatros más grandes del país. La ganadora del premio a Mejor Artista Tropical se sube al escenario con un show único y sin precedentes esperado por todos sus fanáticos con una puesta acorde a la noche. Llega ella, Dalila, va a estar en Santa Fe este viernes en el escenario de Piedras Blancas. Fue pequeña, pero sangre fría sin nada importará B tiene por una aventura de Frisch una noche fuera de mi vida. a qué aceite existe en esta noche una noche fuera de mi vida. ¿Fue pequeña es la batalla en mi vida? que la batalla en la batalla rural en Piedras Blancas. pero el marking aquí fue muy